Vamos a bailar algo sabroso, algo de lo que tenemos preparado para todos ustedes Para que agarre su pareja y se ponga a bailar Las ricas cumbias de Colombia, claro que sí para dedicárselo a toda esa bonita gente que ya nos está acompañando Y sintoniza a través de lo que viene siendo la gozadera, la fleximanea Sonideros de la Ciudad de México, claro que sí el proyecto sonidero Toda la banda que nos está sintonizando en el aniversario de lo que viene siendo La familia Guinar, son ídolos juniors Vamos a bailar algo de la cumbia para que agarre su pareja, se ponga a bailar y gozar En este bonito programa, sí, con la familia López Cuando se escucha una cumbia ¡Esta es la voz de mi cumbia! Toda la banda de Santa Julia, Pensil, Argentina Toda la banda de Orbanizada ¡Muy bien! ¡Esta es la cumbia de la gozadera! ¡Echale gato salsero! ¡Morrito te va a la negra! ¡Qué cosas! ¡Morrito te va bailando! ¡Llegaron los vatos locos peñón de los baños! ¡Ese babas y su güerita carina! ¡Olona café! ¡Nos pasos que van! ¡Colombia chiquita! ¡Nos pasos que van! ¡Puros vatos locos! ¡Los pasos que van! El grito de la peche, el carnal de Kevin de la Argentina. ¡Venga con sabor a cumbia! El tío Mayo Ibane y Martín Enanitza. Todos los hachaños de Izamalapa. La banda de las garras, la gente del Agricolarietal. Llegaron los número uno de Isla Huaca. Los chicos locos, los borrachitos breve. El cristalito y el Ibasic. Para los incorregibles de Nativita la Sangre Nueva. ¡Guapagay! Toda la vida la organización Discos Patrick. Siempre con el club de baile Dímelo Bailando. Y siempre borrados a la López Magui. ¡Guapagay! Baila la cumbia, como una buena pareja. Bonito baila la cumbia, como una buena pareja. Para el famoso diamante negro español. Toda la gente de español de los baños. ¡Sabón! Hoy con procesador para la chicarca. La banda de las garras del Agricolarietal. Para el güero Itacho, el Goro y el Manitas, el Giovanni y el Pelón. La banda de la CP, del Agricolarietal. La banda de Takugoyo. ¡Juega el acordeón! Para el Wifi, Saraceli, para la Triple A. Toda la gente de Cajimay, para la Tierra Mundial. ¡De la Llorona! ¡Llegó el famoso Eddie, Eddie! ¡Corazón y Domocampo! Toda la gente de la zona suya presente. ¡Sals! ¡Qué cosa! ¡Llegó la Dinastía Careo! ¡Fernandito Dul y Marí Jiménez! ¡Siempre con la sangre nueva! ¡Eres el Molina, el Minus y Martín Salsera! ¡Juega el acordeón! ¡Para Fanny y el Dragón! Toda la gente de la Miseña presente. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Papare! ¡Se va! ¡Se va la cumplea! ¡La Cosa Dera! ¡La Cosa Dera! ¡Échale gato salsero! ¡Juega el gato salsero! ¡Qué cosa! ¡Que cosa! ¡Que cosa te va bailando! ¡Llegó los vatos locos Peñón de los baños! ¡Ese babas y su güerita carina! ¡Olova café! ¡Olova café! ¡Colombia chiquita! ¡Puro vato loco! ¡No pa' foquear! ¡Para la famosa morenita en Mimicolonia Centro! ¡Para el dormido desde el barrio fino de la Magdalena Michuca! ¡Los amos de la noche! ¡Un hoyo en travieso! ¡Juega los cabros! ¡Sabor! ¡Los niños que bailan bonito! ¡Llegó en la noche! ¡Llegaron los número uno de Isla Huaca! ¡Los chicos locos! ¡Los borrachitos forever! ¡El Cristalito y el Ibaxin! ¡Ajó! ¡Para los incorregibles de Nativita la Sangre Nueva! ¡Guapagüe! ¡Gapagüe! ¡Para el famoso diamante en Negro y Peñón! ¡Toda la gente de Peñón de los Baños! ¡Sabor! ¡Hoy con procesador para la Chicarca! ¡La banda de las gorras del Agrícola Oriental! ¡Para el Güero y Tacho! ¡El Güero y el Manitas, el Giovanni y el Pelón! ¡La banda de la CP del Agrícola Oriental! ¡La banda de Takumoyo! ¡Juega el acordeón! ¡Para el Wifi Saraceli para la Triple A! ¡Toda la gente de Cajimay para la Tierra Mundial! ¡De la Llorona! ¡Llegó el famoso Eddie Eddie! ¡Corazón y Domo Campo! ¡Toda la gente de la zona sur ya presente! ¡Sax! ¡Qué cosa! ¡Llegó la Dinastía Careo! ¡Fernandito Dul y Mari Jiménez! ¡Siempre con la Sangre Nueva! ¡Eres el Molina, el Minus y Martín Salsera! ¡Huepeque! ¡Para Fanny y el Dragón! ¡Toda la gente de la mesera presente! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Que bonitas cumbias bailamos y gozamos! ¡Le mando corriente un saludo! ¡A la chaparrita Elisa, el chino! ¡La sabaleta, la pequeña Azul! ¡El pollo, el chile! ¡Es Club Nueva Imagen! ¡Agrícola Oriental! ¡Y toda la banda burra del Peñón de los Baños! ¡Agrícola Oriental! ¡Se va! ¡Franca Prieta! ¡Сmierda oswebores leфir! ¡Agrícola Oriental! Gracias por ver el video.